No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere, esa es la ley de la vida No me preocupo por nada, nadie nació pa' semilla Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme Uno se muere es el día, no cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca, sea aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme Uno se muere es el día, no cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca, sea aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares 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 Gracias.